Os traigo unas decoraciones para verano que os vais a quedar locos Vamos a ver varias de ellas, entre mesas, una cancha de básquet Vamos a ver un billar, un gimnasio, de todo Pero antes, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito? Vale, vale, si es que sí, no he dicho nada Bienvenido chicos y chicas, ¿cómo estás? Tienes que estar muy bien, porque estas decoraciones son de verano Y para el verano hay que estar bien Lo primero que tenemos son un par de barbacoas Dos modelos perfectos para nuestro jardín, de nuestra casa en veranito Y traerlos amigos, por ejemplo, o a la gente que queramos invitar O a un cerdo si no tienes amigos, da igual Aquí está la primera barbacoa, más como tradicional, como de maderita y tal Y aquí hay otra, pues un poco más como rollo metálica y tal Veis que también le he hecho unos banners Que me he currado, quedan bastante bonitos Me recuerdan al Donkey Kong, no sé si sabéis de lo que os digo Pero bueno, que me gusta bastante Vamos a empezar a hacerlo, bastante sencillo Yo os voy a construir la pared también, no es necesario Pero bueno, ya que estamos, pues os la hago Y tenéis la barbacoa tal cual Esto es mossy stone, no sé, como piedra como con musgo Aquí usamos roble oscuro Hojas de roble oscuro, lo primero, hacemos un hueco Colocamos un par de hogueras ¿Vale? Tal que así Y traemos uno y dos, ahí está Dos loom, ¿vale? O son para hacer costura Creo, no sé cómo se llama ahora mismo, pero bueno Vamos a ponerle la tapita, la vamos a poner en la parte de atrás Porque si no, no podemos ponerle el botón Que queda como un filetillo, aquí puesto, ¿veis? En los laterales le ponemos hierro Y hierro Y en este caso voy a utilizar dos frames Uno aquí y otro aquí, ¿vale? En uno voy a poner, por ejemplo, beef ¿Vale? Aquí y en otro voy a poner pork Y así queda como que son dos mesitas a los lados de esto ¿Veis? Que pone beef y pork Ahora, aquí vamos a ponerle otro par de frames ¿De acuerdo? Y con trapdoor de iron Lo giramos y queda como si fueran dos, ¿veis? O incluso lo ponemos aquí también Como si fueran dos puertas Ups, me he pasado Ahí está Como si fueran dos puertas de nuestra barbacoa Fíjate que me gusta casi más así Como que tiras de ellas, ¿sabes? Como que es una cajuela grande Me gusta Vale Esta es la primera versión Ahora vamos a la versión metálica ¿De acuerdo? Que es lo mismo Traemos aquí esta pared así Con moss y stone ¿Vale? Con piedra de musgo O como se llame esto Así y tal que así Perfecto Volvemos a colocar igual Bueno, aquí también le ponemos la hierba Vale, perfecto Precioso Colocamos de nuevo las hogueras Esto es lo mismo Aquí le damos la vuelta Para que se vea como el grill Estas costureras O como se llamen Perfecto Y aquí va a haber una diferencia Para empezar Las puertas van a ser metálicas Las ponemos aquí Y necesitamos Un lever Si no se van a quedar planas Venimos por la parte de atrás Encendemos los dos levers Y tenemos la barbacoa hecha ¿Veis? Aquí igual podemos poner un filetito Si queremos ¿Veis? Aquí uno y aquí otro Por ejemplo Uh, beautiful Me gusta Y aquí de nuevo Le ponemos hierro en un lateral Hierro en un lateral Hierro en otro lateral Pero va a haber un cambio Aquí le ponemos un frame Con por ejemplo un chuletón Perfecto Y en este lado le ponemos una preasure plate ¿Vale? Una pressure plate Ahí, ¿Veis? Y queda como una mesita de madera Que a mí la verdad es que me gusta mucho como queda Y aquí ahora Podemos ponerle igual A ver, me confundo Primero es frame Ahí está ¿Vale? Igual con iron Vaya, he quitado lo único que necesitaba Que era la puerta de iron La trapdoor de iron Le ponemos aquí Igual como si fuera tal que así Pero aquí le podemos poner un banner Por ejemplo gris Por encima, ¿De acuerdo? Nos agachamos Apuntamos al loom Y no al frame Sino al loom Y ponemos los dos banners Ahí está ¿Veis? Y nos queda como una barbacua más como de hierro Como de metal Más bonita Y esto ya es decorativo ¿Vale? Lo ponemos alrededor ¿Veis? Aquí también igual Podemos poner aquí uno Aquí dos Y aquí tres otra vez ¿Veis? Y nos queda ya Pues totalmente como el kit de barbacua Decorativo para una esquina En nuestro jardín Ahora vamos a ver Que nos depara En la próxima habitación Por aquí Dos tipos de iluminación Diferente ¿Vale? Muy sencillo también Para nuestro jardín La primera tiene truco La segunda ¿No? Así que vamos a comenzar Con la segunda ¿Vale? Es más sencilla Ponemos un bloque de tierra Ponemos cuatro trapdoors Así tal cual Uno Y dos De bambú Y simplemente arriba Una lantern O lo que queráis Puedes poner esta O puedes poner cualquier otro tipo de adorno No sé lo que queráis Esta no está mal Lo que pasa es que Aquí veis que no queda centrado Entonces habría que poner varias O algo Habría que ver como hacerlo No sé No está mal Ahora vamos a ir a por la siguiente Esta tiene truco ¿De acuerdo? Pongo una lantern primero Pero luego para que esto crezca Porque esto son cañas de azúcar Y no bambú Necesitamos agua Entonces tenemos que ponerla aquí ¿De acuerdo? Ahí está Podemos tapar esto con un trapdoor Eso sí No hay ningún problema Y aquí le vamos a poner otra vez Tierra O hierba Uno Dos Y tres O cuatro por ejemplo ¿Veis? Ahí está Entonces este es el bambú Y aquí con las trapdoors Simplemente Lo vamos a ir cerrando Ahí Ahí ¿Veis? Perfecto Traemos esto para acá también Traemos esto para acá también Ahí está Y completamos todo Con una especie de adorno Bastante bonito Para por ejemplo Ponerlo en los laterales De nuestra barbacoa Que hemos hecho antes Pues pones uno en cada lateral Con su iluminación ¿Veis? Y te queda bastante bonito Esto lo puedes poner aquí O lo puedes poner también aquí ¿Veis? Ahí Perfecto Pues ya está Estos son dos tipos de iluminación Digamos diferentes Para vuestro jardín Vamos a por lo siguiente A ver que nos depara el destino ¡Oh! Mesas Me gusta Aquí tenemos dos tipos de mesa ¿Vale? La primera Mesa bajita de piedra Otra versión en madera Y aquí una pagoda Que me he currado Bastante guapa Así que vamos a empezar Con las mesas simples Para la primera mesa simple Colocamos un slab de madera Y otro slab de madera Y alrededor Uno Así Tal cual Lo completamos ¿Veis? Así que nos quedaría como un cubo de espruce Por ejemplo Y alrededor unos slabs ¿Vale? Perfecto En el centro vamos a poner un pot Con un dead bush Para darle un toque así como No sé Como más No orgánico Sino como más seco Como más de verano No sé Y ahí está Ponemos unas pedazas de plates A modo de platos En cada esquina Y lo tenemos Para la segunda versión Empezamos igual ¿Vale? Si mirar Ponemos un bloque de piedra Y alrededor lo completamos Con slabs de piedra ¿Vale? Tal que así Tal que así Tal que así Perfecto En este caso Voy a poner un frame En cada esquina Como a modo de Para poner el pan ¿No? Como un platito del pan El plato principal Ahí estaría Y en el centro de nuevo Un pot Y en este caso Vamos a ponerle una Una plantita o algo ¿Vale? En este caso también podemos poner También usamos unos pepinos de mar Por ejemplo O podéis usar unos huevos de tortuga También para colocarle Digamos adornos a la mesa Y veis que queda precioso Ahora Vamos a ir a hacer La pagoda principal Para la pagoda principal Comenzamos con Igual que las mesas simples Con una mesa Vamos a por aquí Una mesa Digamos un bloque de espruce Después ponemos slabs Alrededor Tal que así ¿Veis? Muy bien ¿Vale? Y esta la diferencia Es que en el centro Vamos a poner el plato Y los adornos Pueden ir en los laterales Por ejemplo Tal que así ¿Vale? Ahí va a poner otro huevo más Perfecto Ahora en cada lado Vamos a poner Una hoguera O una fogata Así ¿Vale? A modo de asiento Y con una botella De splash water Cuidadito No una botella de agua Sino de splash water Vamos a apagarlo Y si no tenéis esto Pues con un cubo de agua Es lo que hay Tenéis que hacerlo Al modo tradicional Ahora Contra trapdoors De espruce Vamos a elevar Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Y cinco De acuerdo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Las colocamos Ahí está Y de nuevo Uno A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto ¿Veis? Llega tal que así Y aquí lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y las colocamos Tal que así Ahora con el splash de espruce Vamos a venir a este último Trapdoor que hemos puesto Y en la parte baja del trapdoor Lo traemos para que se junte Al centro Así Slash de espruce ¿Veis? Tal que así Lo cual nos queda así Y ahora con una de hierro La ponemos ahí Y debajo Una lámpara ¿Veis? Tal que así En cada lateral Podemos poner una lámpara también Si queréis Por ejemplo Con lo cual nos queda bastante iluminado todo Cada asiento Cada lugar Perfecto Ahora para darle un toque orgánico Le vamos a poner un poquito De hojas de roble oscuro En cada esquina Tal que No, no, no Tal que así Perfecto Y en cada lateral Una trapdoor Pero esta vez de roble ¿De acuerdo? Para completarlo Con un slab También de espruce En este caso Roble, roble Espruce Trapdoor, trapdoor Slab Ahí está Y por último Trapdoor de espruce Trapdoor Digo de De roble Y slab De espruce Y hemos terminado la pagoda Fijad que bonito Ahora hay dos diseños posibles Podéis ponerlo aquí O podéis ponerlo tal cual aquí Como queráis ¿Vale? El diseño realmente no cambia Podéis hacer lo que queráis con ello ¿Veis? Y ya está Y tenéis una pagoda Pero perfecta Para poner a la derecha De vuestra barbacoa Que estaba al principio ¿De acuerdo? La que está aquí Ponéis barbacoa Ponéis iluminación En cada lado de la barbacoa Y luego esta pagoda Y tenéis un jardín Beautiful Para completar un último toque En la estructura Podéis poner unos carteles Que le va a dar una especie de unificación O de unidad más Unificación Creo que suena muy raro De unidad mayor A la construcción A la estructura ¿Veis? Con lo cual le ponemos carteles En cada lado Así Sin nada de texto O si le queréis poner Yo que sé Un texto Gran guapo Yo que sé Se lo podéis poner Pero yo no le pondría texto Obviamente Y ahí está Simplemente completamos Por todo alrededor Tal cual Y tal cual ¿Veis? Y ya está Y queda como una unidad mayor Fijaos que esta la hecha un poco más alta Está un poco más baja Podéis hacerlo de diferentes medidas Diferentes motivos Pero la estructura y la construcción Es la misma Vamos a por la siguiente construcción A ver que nos depara el destino Pam, 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 pam Una mesa de billar Fácil, sencilla Fijaos que sala de billar Me he preparado aquí Yo siempre os lo decoro todo un poco más Para que tengáis ideas Entonces Le podéis poner esta plataforma Con iluminación Os he puesto iluminación colgante E iluminación tal cual en la plataforma Para que al lado de todo lo que ya hemos hecho Hagáis también una mesa de billar Muy bien Para nuestra mesa de billar Necesitamos unos hoppers ¿Vale? Uno y dos ¿Veis? Tal que así Y aquí dejamos un hueco de uno Y ponemos otros dos No, otros dos Al bloque de un hopper ¿De acuerdo? O sea, la altura de un hopper Aquí en el medio Le ponemos unos slabs De roble oscuro, por ejemplo ¿Vale? Tal que así Perfecto Y por encima Unas alfombras En este caso la estoy poniendo azul Pero la podéis poner verde Si queréis también Para que haga el efecto Digamos, de mesa de billar Ponemos un frame a cada lado Y dentro del frame Un palo Que va a parecer que es Como el palo para jugar al billar ¿Veis? Tal que así Ahora, para la iluminación Que de hecho podéis hacer también una cosa Mira La estoy improvisando la misma Esta no lo tenía Pero podemos poner aquí también Señales alrededor Y nos va a quedar ¿Veis? Como una mesa Totalmente A ver si soy capaz de ponerlo Claro Estructurada ¿Veis? Le da como otro toque de madera también Podéis ponerle los hoppers Digo, las señales O no ¿Vale? Simplemente si no queréis poner las señales Pues lo dejáis con los hoppers Y ya está ¿Veis? Así Perfecto Oye, es una bonita mesa de billar Me gusta mucho Me gusta casi más así Que como estaba ¿Veis? Que antes lo tenía solo con hoppers Me gusta Vale, y para la iluminación Simplemente pues eso Colocar uno Dos y tres Siempre en diagonal ¿Vale? Os lo recomiendo en diagonal Para que quede desigual Y tenéis ya vuestra mesa de billar exterior Para verano Lista Para que los amigos la disfruten Pues nos vamos a la siguiente decoración Y nos toca una mesa preciosa de comer Esta está basada en una mesa Que ya había hecho yo interior ¿Vale? Para nuestro salón Pero en este caso le da un toque Con esta fuente Y esta piscinita y todo Para que sea más de exterior Perfecto Vamos a empezar en esta pared Con cuarzo refinado Contamos uno, dos Ahí está ¿Vale? Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dejamos un hueco de uno Y un, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿De acuerdo? Y aquí este hueco lo completamos Con slabs también de cuarzo Aquí lo unimos tal que así Perfecto Y ahora vamos a utilizar escaleras De cuarzo refinado Tal que así Casi Así Y así Y aquí un slab de cuarzo refinado también Para crear esa fuente inicial Vamos a tirar agua desde aquí Dejar que caiga suavemente Y con suerte Tendría que haber caído bien Pero no ha caído bien Así que vamos a hacer una cosa Vamos a taparla Vamos primero a hacer esto Ahí No No Primero hay que llenar esto Y luego dejar que caiga Si no ya veis Que lo que ocurre Es que tenemos un problema de aguas Vale Una vez hecho esto Slabs de piedra aquí Como rollo decorativo Y ahora una altura de Un, dos, tres No Un, dos, tres Cuatro Ahí está Tenemos que dejar tres de altura ¿Vale? Vamos a colocar el techo Simplemente hasta el final de la mesa Que sería una más Ahí Y alrededor le vamos a poner Hojas de rollo oscuro Para que le dé un toque más orgánico Tal que Así ¿Veis? Así está Perfecto Ahora en la parte central Vamos a colocar Un, dos, hierro No Un, dos, tres hierro Y hierro Ahí está ¿Veis? Perfecto De hecho este va a venir al final aquí Sí Con lo cual sería una distancia de uno Una distancia de tres Y otro más Esto la he liado aquí Pero bueno Ahora lo arreglo Debajo Vamos a poner Sería me voy a caer en el agua Un rod Y otro rod ¿Vale? Si no tenéis rod Pues nada Ponéis unas linternas Unas lámparas Y ya está No pasa nada Ya sé que no todo el mundo tiene rods Así que no lo vais a poder poner todos ¿Vale? Perfecto Iluminación está hecha Ahora vamos a venir a ras de esta iluminación ¡Pum! Perfecto Y aquí ¡Pum! Perfecto Y ahora ras de esta iluminación igual Ponemos una piedra de estas Y otra piedra de estas No hace falta poner este tipo de piedra Da igual No hace falta poner una chisel stone Pero Pues si la ponéis Pues mira Queda agradable Elevamos todo el hierro Le ponemos un carpet rojo En este caso Lo pongo rojo para que se vea Agradable Que se note ¿Vale? Porque si lo ponéis gris con el suelo A lo mejor Depende de que color sea vuestro suelo Si es de piedra o algo No se va a notar Perfecto Y ahora le ponemos un trapdoor A este Casi A esta alfombra roja Le ponemos un trapdoor Si es que se quiere poner Ahí está Perfecto ¿Vale? Y nos queda la sensación de ser como sillas De hecho los he puesto muy separados Y unos muy juntos Si os dais cuenta Estos están más juntos Y estos están más separados Podéis ponerlos todos separados O todos juntos Yo en este caso los voy a poner todos juntos Perfecto Fuera Vuelve conmigo Ahí está Ahí está ¿Veis? Pero podéis ponerlos más separados Veis que también quedan bien En mi primera construcción Que hice para el invierno De esta mesa Los hice separados También quedan bien No pasa nada Vale Vamos a usar las pressure plates También como platos Efectivamente Pueblo donde está el asiento Por favor Ahí está Y aquí vamos a colocar Un, dos, tres, cuatro O no Spoiler No, no, no No, no, no Spoiler no Creo que acabo de romper parte de mi construcción De lo que había atrás Bueno, no pasa nada Del gimnasio Se ha roto Un caos Like por este caos Vamos a ver si nos rompo algo muy grande De aquí Ah, bueno es igual Ahí tenemos el horno Preparado, listo Y aquí vamos a igualar simplemente el agua Para que quede Como debe de quedar Ahí está ¿Veis? Queda tranquila nuestra mesa Podemos comer tranquilamente Con el horno pegado a ella Y hemos terminado nuestra mesa de exterior Preciosa Con una fuente en el medio Vale, vale, vale Vamos a por las últimas construcciones Y aquí me he cargado Parte de mi construcción Que eran banners No pasa nada, vale Son banners Los puedo volver a poner A ver Por suerte no ha sido muy grave Digamos El estropicio Lo primero que tenemos aquí Es un gimnasio, amigos Mirad que gimnasio Para poner en un exterior Y lo siguiente ¡Bum! Una canasta de básquet Que es mi favorita Fijaos Como queda desde aquí, vale Para un exterior Sería precioso Ponerlo al lado de nuestra barbacoa Para echarte una partida de baloncesto Con amigos Y luego la barbacoa Vamos a empezar con el gimnasio Bien, para el gimnasio Lo primero es imprescindible Poner unas Eh... Unas carpets, vale Aquí Y que sea impar Para que quede en el medio ¿De acuerdo? Así Y así Ahí va a quedar nuestra mesa O nuestra silla O no, ¿cómo se llama eso? De gimnasio De hacer pesas Y en la de en medio Ponemos el mismo tipo de carpet ¿Por qué? Ahora lo veréis Colocamos dos yunques ¿Vale? Y ahora encima del yunque Otro carpet Otra alfombra Gris Lo que pasa es que Si aquí no tenemos alfombra No podemos poner esta Tengo que poner una Y luego la otra encima ¿Veis? Con lo cual ponemos Una alfombra alrededor De todo el yunque Y así parece que no lo hemos hecho Que lo hemos hecho aposta Vamos, que no hay truco aquí Y aquí ya tendríamos Nuestra mesa de pesas Ahora Vamos a colocar Unos slabs Tal que aquí Eso es Perfecto Para poner nuestras pesas Ahí En decoración Perfecto Boom Y Boom Y las pesas Las vamos a hacer con Dos cabezas de Wither Aquí No Estas rectas por favor Ahí está Y un rod ¿Vale? De uno a otro Con lo cual aquí Colocamos la otra cabeza de Wither Pegado al rod Y esta también Hay que poner primero el rod Y luego la cabeza de Wither Pegado a él ¿Veis? Tal que así Y aquí podemos hacer lo mismo Ponemos otra cabeza de Wither Ponemos un rod Ahí está Y le pegamos la cabeza del Wither Al rod Tal cual Y tal cual Y ya tenemos dos mancuernas Aquí en cada lado ¿Veis? Para evitar que esto nos quede aquí Flotando y un poco raro Pues lo que yo haría Simplemente sería ponerle una pared Para que parezca que están como colgadas A lo mejor ¿Sabéis lo que os digo? Entonces ya con eso Dices, ah bueno Está colgada la pared No se ve tan raro Y luego ponemos en el suelo Pues más cabezas de Wither De dar la vuelta ¿Vale? Con lo cual así Se ve como que tenemos unas pesas ahí En el suelo ya Para cambiar las mancuernas Y poner algo más si queremos Para lo que he puesto también Porque en todos los gimnasios Generalmente hay un espejo Para que te mires ahí Y te veas guapetón o guapetona Haciendo las pesas Entonces lo que he hecho Es crear unos banners De espejo ¿De acuerdo? Bastante sencillos Ahí está Pero bueno Aquí como realmente tampoco me importaba mucho Pues ya está ¿Veis? Y aquí por ejemplo Podemos poner también Si ya queréis ponerle el toque máximo Otro banner por ejemplo Blanco ¿Vale? A modo de toalla Como la toalla que utilizas Cuando una vez que has terminado De hacer pesas Pues ahí está ¿Veis? Lo pones ahí No, un poco más arriba Ahí ¿Veis? Y ya está En vuestro gimnasio Ahora Vamos a por la canasta de baloncesto La canasta de básquet Es muy sencilla Siempre entre vamos Uno Dos Tres Y cuatro Con hierro Lo podéis hacer a la altura que queráis Puede ser cuatro Pueden ser cinco Pueden ser tres Si queréis una mini canasta Uno más de hierro en el lateral Y aquí le ponemos Un cristal oscuro Y a los laterales Cristales Claros Ahí Aquí Perfecto Ahí está Y ahora un poquito más Porque si no queda Para mi gusto demasiado pequeña Entonces es mejor así ¿Vale? Si el cristal lo he puesto mal No pasa nada Se rompe He dicho se rompe Y no pasa nada Ahí está ¿Veis? Precioso Ahora Le ponéis Una Web de araña Justo enfrente del cristal Más oscurito que hemos creado Y alrededor de la web Vamos a poner una serie de carteles Que va a ser nuestro aro Ponerlos más o menos de acacia Para que quede más agradable Aquí no se puede poner De hecho Ahora que os estoy dando cuenta Pero queda mejor Queda más agradable Aquí lo he hecho un poco diferente Por lo he hecho más abajo Me da cuenta Muy interesante Lo suyo sería en realidad Ponerlo aquí abajo La canasta ¿Vale? Eso que he hecho Me gusta como queda casi más Fíjate Sí Y también podéis hacerlo así ¿Veis? Entonces aquí se puede hacer el aro Completamente ¿Vale? De un lado y de otro Eso soy capaz de poner aquí Ahí ¿Veis? Esta es una manera de hacer un aro ¿Veis? Queda tal que así Esta es una casta bajita Pero Si me preguntáis a mí La versión que yo he hecho Me gusta más Así que Yo lo voy a hacer así Y ya está ¿Veis? Y ahí queda la canasta Y luego para completar Podemos hacer aquí un banquito Por ejemplo De madera ¿Vale? Y aquí pues unas toallas Tal cual Y luego yo le haría La línea de fuera Por ejemplo aquí ¿Vale? Que sería con Cemento blanco ¿Vale? Y una línea de triple Por ejemplo a esta altura Con cemento blanco también ¿Veis? Como diciendo Vale Si tiras de aquí vale tres ¿Veis? Y ya tenemos la cancha de básquet Es súper fácil de hacer Y queda súper vistosa A mí me encantan De las decoraciones Que más me gustan Si es cierto Que porque me gusta el baloncesto Pero A mí me ha encantado Pues ya está chicos chicas Ahí está Estas son las decoraciones Que hemos hecho el día de hoy Aquí os voy a enseñar La que ya he hecho antes Espero que os hayan gustado mucho Que os sirvan mucho No olvidéis darle un buen like A este vídeo Si queréis ver más decoraciones Tenéis que reventar ese botón de like Y ponerme en los comentarios Qué tipo de decoración Os gustaría ver De verano De invierno De cocina De habitación De lo que sea No olvidéis suscribirte Si eres nuevo y nueva Y por mi parte está todo Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!